Bueno, y hoy tenemos que presentar especialmente también a Larry, porque Larry es un gran humorista, es el hombre conocido como el hombre de la mil voces. Él, bueno, representa cualquier político, cualquier persona del mundo del arte, porque es que realmente él, es que yo creo que ha nacido con eso. Ahora él me lo va a contar. Él es marroquí, pero es hijo ya de dos tipos de aquí, de esta ciudad, ¿no? Sí, yo soy, sí, efectivamente, bueno, soy nacido en Melilla, como tal español. Y bueno, deciros que hoy Vicente, que nos ha invitado aquí con todo el amigo, a celebrar el principio de la primavera, que la tenemos un poquito con la tierrita del Sáhara, pero bueno, con muchas ganas, después de toda esta pandemia y de todo lo que está pasando, de pasar un rato agradable. Larry, me acabas de confesar que te encanta la cocina, que haces maravilla, ¿no? Me encanta. ¿Con esa cebolla harías tú un plato, por ejemplo? He exagerado, una cebolleta, he tomate, mira, todo esto para hacer un tartar de atún, como está fresquito, muy picadito, muy picadito, un tartar de atún, buenísimo. Ya no ha dado las buenas ideas. Bueno, háblame también de ti, de tu profesión, ¿cuándo empezaste? Yo no sé, ¿cómo fue? Bueno, en Melilla, con tres o cuatro años, yo ya cantaba, me llamaban el niño de las monjas, porque era en un convento de monjas y ya me llamaban el niño de las monjas. Y a partir de ahí, pues entré ya a cantar lo típico La Tarde del alumno, después con una orquesta, después ya solo, y así voy, solo. Aparte de eso el humor, porque yo, vamos, que te he conocido y he escuchado siempre hablar de ti como un gran humorista, porque te ríes de ti mismo, se ría de todo, ¿no? Es reírte de tú mismo, después, bueno, ya veréis unos monólogos sobre lo feo que soy y todo, y si tú no te ríes de ti mismo, tú no puedes después dar lo que tú tienes, y eso es así. Y que no hace falta mucho humor, mucho humor no hace falta. ¿Cómo ha sido tu evolución como profesional? Pues la verdad, me presentó un casting, me cogió Tomás Sumer, y a partir de ahí, te estoy hablando de hace unos 25 o 30 años ya, y a partir de ahí, pues bueno, he estado trabajando en Canal Now, Euskal Televista, en Tele 5, Antena 3, Telemadrid, Canal Sur, y bueno, ahora lo que más me gusta es actuar, que esto, el, hace, vamos, el fin de semana pasada estuvimos actuando La Falla, nos cayó mucha agua, pero vamos de un lado para otro, al otro día en Murcia, hoy estamos aquí, mañana estoy en Castellón, y bueno, y bien. No para, no para. Sí, gracias a Dios, y que no falte, que hemos estado mucho tiempo parados, todos, porque esto es... La actitud de hacer tus propios guiones, y ¿cómo es hacer tu show? Sí, el show es irte a tomar un café y ver realmente lo que hay y lo que escuchas. Por ejemplo, ahora están diciendo, no diciendo, es una verdad como un templo, ¿cómo está el gasoil, no? Pues estando en un bar tomando un café, llega uno y dice, es que acabo de llenar el depósito y me ha pedido el de la gasolinera, tres nóminas y una va al bancario. Y eso, dice tú, el arte que tiene la gente, ¿no? Y lo vas captando, y lo voy poniendo después a mi, no, a mi toque. Pero bueno, realmente la calle, los baretos y todo, son los que te dan el guión y todo. Bueno, entonces, ¿a ti quién dirás tú que te hace a ti reír? Porque tú siempre nos haces reír a nosotros, ¿y a ti quién te hace reír? Ah, yo me río mucho de todo, yo soy muy de reírme. Mira, me he caído, en la falla me caí en el escenario, sin querer, no vi un escalón, porque me paso las actuaciones y me hinché de reír cuando me caí. Pero yo, hinchado de reír, llorando. Porque una caída provoca tanta risa. Sí, pero el caso es que tengo la rodilla toda, que tienes que verla, de figurar. Pero bueno, de eso nos reímos y de todo, ¿no? Reírse es una terapia, ¿no? Exactamente. Y más como está la cosa así, de ahí que está la risoterapia. Hay que reír, si tú te ríes, echa todo. No sé qué componente tenemos en el cuerpo, que igual que cuando haces deporte, que te da la felicidad. Y eso, reír es muy bueno. Maravilla. Pues estamos ya deseando de que empiece tu show, pero hay que disfrutar con tantos amigos, con tanta gente, con Vicente. Es un gran fanficio a Vicente, ¿no? Justamente, la verdad que sí. Y le gusta el humor también. Sí, sí, sí. Además, él después se pone a contar unos chistes que, bueno, arrasan. Y también come, que todo lo que nos han puesto, vamos, fresco del día. Bueno, a ver si luego nos llaman una chirimoya también de vuelta. Gracias, Larry. Siempre a vosotros.